Un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso... Ninguna persona, pescador o cliente de las que este mediodía paseaban por la caleta Portales de Valparaíso entendió muy bien que significaba este barullo. Luego se enteraron de que era el cantante de boleros colombiano Charlie Sá quien entre sus actividades del Festival de Viña se dio tiempo para visitar a los pescadores. Entonces la reacción fue diferente, algunos se sumaron a la turba mientras otros dejó sus botes comenzaron a ofrecer sus productos. Sin embargo nadie tenía muy claro el motivo de tan honrosa visita. Bueno, siempre quise conocer el sitio donde llegan todos los pescadores donde llega la gente a recolectar el pescado y conocer el ambiente que se vive aquí en esta caleta. Pero Charlie no solo visitó el sindicato de los pescadores también aprovechó allí cerca del mar de experimentar la sensación de su primera navegación en agua salada. Es la primera vez que he montado un bote, no en el mar, nunca he montado un bote en el mar en el río ya había montado un bote, pero en el mar no, es la primera vez que lo hago y me pareció fenomenal estar aquí en Viña y venir y aprovechar este paseo en bote. ¿Y cómo se siente este paseo? ¿Estás variado o no? No, estoy tranquilo, estoy tranquilo, un poco asustadito pero ahí voy. ¿Sabes nada? Mucho. Pero en este viaje Charlie no iba solo, sino que fue acompañado por los pasajeros que desde temprano estaban en la embarcación, los que debieron acomodarse sus tiempos e itinerario. No sabíamos que Charlie se iba a subir acá. ¿Qué le parece que se iba a subir? A lo máximo, la muerte. ¿Le gustaba? Sí, me encanta. ¿Cuál es la que más te gusta? Sentimientos, un disco más. ¿Oye, te dio un autógrafo? Sí. Aquí. Vení, lo conozco. No sabía quién es Charlie. No, ni idea, ni idea. En argentino ni idea. Hay que conocer a los chilenos, pero argentinos no. El marino te canta esta canción. Y la aventura se vivió al ritmo de la joya del Pacífico, un homenaje a Valparaíso, la ciudad de la que el año pasado fue nombrado ciudadano ilustre. El viaje entusiasmó hasta los menos entusiasmables. Charlie se rió, firmó autógrafos, apreció la belleza de la costa y a la llegada tuvo un recebimiento a lo grande. No sin antes repartir unos besos a quienes nunca imaginaron vivir tal la aventura por solo mil pesos que les costó el pasaje. El sueño va al paraíso de mi amor. El sueño va al paraíso de mi amor.